Hola, buenas tardes, mi nombre es Camila, es el encargado de servicio de vigencia y con Marcela le vamos a hacer la demostración del uso correcto de la mascarilla. Recordar que este es un elemento de protección personal que le tienen que usar en todo momento, el cual si se dan cuenta tiene una parte azul y una parte blanca, la parte azul se tiene que usar en la zona externa y la blanca es interna, ya que es, queda mirando hacia su rostro. Este tiene dos elásticos en los costados, que es el que tiene que ir detrás de nuestras orejas, como Marcela le va a hacer la demostración ahora, ya. Esta mascarilla de la zona inferior y superior tiene una zona más rígida y esa es la que tienen que tener en contacto con nuestra nariz y poder acomodar, cierto, de acuerdo a nuestra estructura anatómica personal. Si necesitan realizar algún cambio, se debe quitar de la misma forma, ya tiene que tomarse de los costados de los elásticos y ser eliminada de inmediato. Durante el uso de este, intenten no manipularla, ni tocarse la mascarilla, ni los ojos, ni la nariz, etc. Hola, soy Catalina Augusto, odontóloga del Cefando el Nuevo. A continuación, vamos a enseñar el correcto lavado de manos, una maniobra fundamental para la prevención del COVID en este momento en el que nos encontramos. Para empezar, vamos a humedecer nuestras manos con agua y vamos a aplicar el jabón. Lo importante de este paso es que frotemos el jabón con ambas manos con movimientos circulares y vamos con los movimientos circulares por todas las caras de las manos, produciendo abundante espuma. Una vez que ya hemos completado este paso y hemos realizado la higiene de todas mis manos, voy a proceder a hacer un lavado entre medio de los dedos y todos mis dedos. Lo importante de esto es producir espuma y realizar la higiene de toda la superficie de la mano. Finalmente, vamos a proceder al enjuague. Para realizar el enjuague es siempre partir desde la punta de los dedos hacia la muñeca. Desde esta punta de la punta de los dedos hacia la muñeca. Voy a a ajuagar con abundante agua. Y después vamos a proceder a secar. En esta pandemia en la que nos encontramos, el lavado de manos es la herramienta que tenemos para prevenir el COVID. Si no tenemos acceso en algún momento a agua y jabón, podemos realizar un lavado con alcohol gel. Hay que aplicar una parte de alcohol y también realizar el frotar el alcohol por todas las caras de la mano. Y recordar que cada vez que entramos en nuestras casas, lo más importante es lavarnos nuestra mano. En el área donde llegan los usuarios a quemarse, usamos el alcohol de sedenta y empezamos a desinfectar el baño de nuestro hogar con un rociador todas las barias para que estén todos desinfectados y no se expanda la bandera. Cada vez que llegan los usuarios aquí, nosotros hacemos el mismo procedimiento. Para hacer uso de desinfectar el baño de nuestro hogar correctamente, en este tiempo de pandemia, tenemos que diluir el cloro en una botella de alcohol de un litro, un cuarto de cloro. Dilulgo el agua. Lo diluimos y empezamos a parcer el cloro por todos los artefactos. ¿Ya? Importante siempre tirar la cadena y no poner la garra porque puedes aplicar cualquier rinco a nuestra cara y también nos podemos contaminar con el coche. Entonces empieza a desinfectar completamente. Todo lo desinfecto con cloro. Todo. Y empezamos a limpiar. Con todas las protecciones necesarias. Con un guante, la mascarilla, sin que no se aplique nada a la cara y ojalá ponerse antipasto. Y esta lente, también le protege el ojo de que no se hace cualquier recibo. Ya. Y les infectamos bien todo lo que usamos. Ojalá lo hiciéramos cada vez que el baño es ocupado. Sobre todo si es con un paciente COVID positivo, cada vez que el paciente entra al baño, lo tenemos que desinfectar. ¿Ya? Completamente. Siempre ojalá con doble guante. El guante se puede romper y ahí tenemos que volver a cambiar inmediatamente. Desinfecta por todos lados. Siempre usando harto cloro. Si en algún momento se le termina el cloro, el alcohol también le sirve. Sin diluirlo con nada. Enfragamos siempre el paño y volvemos a pasar. Y el piso también. Desinfectando con el cloro. Ya. Por todas las esquinas. Y pasar el traje. Si usamos esta técnica, vamos a poder tener siempre controlado el piso. ¿Ya?